García, García Cura sin Chávez 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 Vale, 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 una cosa, para, para, quieto a la universidad, yo A ver una cosa, habéis dicho Cura sin Chávez, y yo que Niño insaciable Niño insaciable Te he quitado tu cocajona, Pedrito Envidioso Nadie va hasta el toro ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay algún exortista en la sala? Por favor Vale, dime Pedrito Ya que me he puesto hoy, hoy voy a dar yo la misa ¿Qué le parece? Tengo una teoría, yo que sé, ya le cuento las cosas hoy Cuéntame Pedrito, ¿qué pasa? Que el otro día estaba yo pensando Con los amiguetes, eso Y la gracia de Dios Que se ve que Dios es un cachondo, ¿no? Por eso lo de la gracia de Dios Cuidado con lo que dices, Pedrito, que luego ya sabes ¿Qué pasa con la curia? Bueno, pues yo se lo explico Yo creo que Dios Bueno, tengo una teoría sobre Dios y se la canto Muy bien, Pedrito ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Un día preguntaba Y yo que le escuchaba Sin dudar, no contesté Un hijo de Dios Vaya, no hijo de puta Eres un hijo de Dios Ah Un hijo de Dios Tontería Eres un hijo de Dios No padre, no señor Pues el mundo es una mierda Permítame decirle Que el culo ha de ser Dios ¿Pero qué dices, blasfemo? Dios creó el mundo y es nuestro señor Pues padre, perdone que le diga, pero Dios no creó el mundo Tan solo Lo cagó Y nuestra pelotilla en el orto del señor Enganchada a ese dedo De ahí que el universo Se da el trono como el carbón ¿Para caso creéis, padre, que el tercero juego a ser una invención? Pero, pero, Pedrito Pero a su imagen y semejanza él nos creó Y no debemos negarle su divina condición Pues claro Por eso el hombre es malo Y el culo no El hombre es el diablo El culo es Dios 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 Pues el mundo es una mierda El culo es ser Dios Pues el mundo es una mierda El culo es ser Dios Y présteme atención, padre Que ahora le explicaré Como un buen día el mundo ha de acabar Cuando a Dios le pique el culo Se lo rajara, como todos Y yo por una de las gracias El mundo era parar Lavándose las manos Me di un lo universal En las alcantarillas ¡El apocalipsis no! Así que empiezo, padre Un poquito a pensar Si el mundo es una mierda Solo hay una razón Y esta es... El culo es Dios El culo es Dios El culo es Dios El culo es Dios Pues el mundo es una mierda El culo es ser Dios Pues el mundo es una mierda El culo es ser Dios El culo es Dios El culo es Dios El culo es Dios Pues el mundo es una mierda El culo es ser Dios Pues el mundo es una mierda El culo es ser Dios ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pedrito! ¡Pero Pedrito! ¡Ay, este niño! ¿Es que me asustan? Sí, sí, te asustan. He notado algo duro ahí detrás. Pero yo era loco aquí, no lo más. ¡Ay, Pedrito, qué niño!